¡Qué buen tema de presentación! Ya estamos con nuestro amigo, colega, compañero, Hardy Rosas. Hello, hello. ¿Cómo estás? ¿Bien? Estoy yo muy intrigado. Muy intrigado porque en realidad la semana pasada quedamos pendientes con un tema de un hurón. ¿Verdad? Que lo habíamos adelantado la semana pasada. Sí, ¿por qué? Porque me quedó dando vuelta el tema complejo que tú dijiste que tiene relación básicamente con el hecho de que algunas enfermedades, la más común, digamos, es la rabia, se transmite de animales hacia las personas. Pero me quedó muy pendiente esto que dijiste tú de que algunos animales toman enfermedades de los humanos, que fue una cosa así. Y efectivamente este hurón es un caso especial, ¿no? O sea, lo que involucra a la parte de salud humana es básicamente qué afecta al humano. Por eso es que la mayoría conoce la zoonosis, que como tú mencionas, la rabia es una zoonosis que se transmite, una enfermedad que se transmite del animal al humano. Y nosotros los humanos somos como antropocentristas, humanocentristas. Solamente nos interesamos nosotros. Así que es ampliamente conocido qué animales nos pegan enfermedades de nosotros. Pero es raro el hecho de escuchar, oye, ¿y nosotros igual le pegamos enfermedades a los animales? Sí. Eso se llama antropocentristas, como al revés de la zoonosis. Y en algunos casos de ciertas especies pueden ser enfermedades muy complicadas. Ahora, este hurón, ¿quién es el dueño de este hurón? Tiene una dueña. Una familia que está a cargo de su seguridad y su salud. Una familia responsable. El hurón no es un animal, no es una mascota tan común, pero sí se ha extendido un poco su cuidado y la gente lo utiliza mucho como... Sí, en ese aspecto entramos en lo que es las mascotas no tradicionales. Lo tradicional es tener un perro y un gato. Ahora, lo exótico o no tradicional es todo el otro tipo de mascotas, tortuguitas, hurones, conejos, hámster, cubis. Dentro de eso, los hurones es una mascota, aparte de ser no tradicional, no es de acá de Chile. Y yo creo que debe tener otro sistema de cuidado también, creo yo. Sí, por ley, cuando tú te venden un hurón o compras uno, debe estar esterilizado. Ya esto es una maniobra que se hace en el caso de, por ejemplo, las tortugas. Las tortugas, una vez que ya te aburriste de la tortuga o creció mucho para tu acuario, las liberan. Por eso genera un problema en lo que es la fauna normal. Se empiezan a depredar a todo lo nuestro, a los chilenos. Y crea una alteración en el ecosistema. Espérate, yo aquí... No voy a contar el final del libro, ¿ya? Pero estoy leyendo un libro, y tampoco voy a decirlo para que la gente lo pueda leer en la casa. Estoy leyendo un libro en que hay una frase muy buena. Hay un tema que tiene relación básicamente con un virus. Y habla acerca de que este virus supuestamente deja estéril a quien por la nariz exhala esto, ¿cierto? Y le queda el virus en el cuerpo y lo deja estéril. Es un virus, una pandemia a nivel mundial, de acuerdo al libro, que entendamos que es ciencia ficción. Pero hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice, da lo mismo. Da lo mismo que todo se quede en estéril. El tipo dice, pero ¿cómo se te ocurre decir eso? Se va a acabar la población mundial. No, dice, da lo mismo porque la humanidad o la naturaleza siempre sabe cómo volver a reproducirse. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Claro, ¿puede esterilizar algo? ¿Pero no encontrará alguna forma para poder...? No. En este caso no, pero evolutivamente sí, pues, digamos. Es que nos está esterilizando absolutamente a todos. Solamente a los que ingresan a Chile y en criaderos oficiales para evitar hacer un caos en la fauna normal chilena. ¿El hurón es muy dócil? Sí, no es agresivo. Es juguetón, es dócil. Pero déjame terminar un poquito el puntito de la alteración. Nosotros acá en Chile tenemos nuestra propia flora y fauna. Y están en equilibrio, se depredan, son presas, cazadores, vegetales, animalitos y todo. Pero incluso el perro, el perro vago, está causando estragos cuando no se controla bien respecto a sus propietarios. No son responsables, lo dejan suelto y empiezan a comerse o a morder a los pudús, por ejemplo. Y eso altera todo el equilibrio natural. En el caso del hurón, se pensó en su tiempo de que mejor dejarlos esterilizados. Porque si es que se llegan a escapar, al menos no se van a reproducir ni van a perpetuar los que se escaparon. Hacer unos hurones X acá. Han introducido animales similares, por ejemplo, en islas acá en Chile para controlar plagas. Pero estos animales que introducen, es súper complejo el tema de ver este tema del ecosistema. Introducen a este para que depreda esto, pero este además se come todo el resto. Y es como, la cagamos. Y ahora introducimos a otro para que se coma el que pusimos primero. Y este además no se lo come, sino que se come todo el resto. Y cada vez por el hombre querer modificar y hacer algo, bueno, en fin. Bueno, vámonos directamente a este hurón, que tenemos entendido que tiene una dueña. Y que según lo que tú nos comentabas, Hardy, fue contagiado con un resfrío, tengo entendido. Sí, llegó a la consulta y no sabían por qué estaba decaído, estaba con muy, no comían casi nada, muy bajo de energía. Y los dueños no sabían, no tenían idea de qué le pasaba. Así que en la anamnesis, que es una parte del examen veterinario donde uno hace preguntas al propietario de cuándo le pasó, cómo, si fue muy brusco o no. Bueno, la colega llegó a la conclusión de que tenía una afección respiratoria. Así que empezamos a indagar en más preguntas relacionadas con el tema. Y salió. Y salió que una de las personas de la casa estaba con una enfermedad respiratoria. Y coincidía que justamente después de eso partió el hurón con el tema del decaimiento, que no comía. Y ni siquiera mostraba signos respiratorios. Eso se pudo descubrir recién al examen veterinario. Con la ocultación y todo ese tipo de cosas. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurrió, qué pasó, cómo fue. Vamos a conocer la historia del hurón. ¿Cómo se llama el hurón? Tito. Tito. Aquí está la historia de Tito con Hardy Rosas, veterinario. Hola, amigos de nuestra gente. Tenemos un caso que lo habíamos anunciado la semana pasada. Un caso de una mascota no tradicional de un hurón. Que llegó bastante complicado a la clínica. Lo atendió nuestra especialista en consulta, la doctora Karen. Y se diagnosticó rápidamente que venía con una enfermedad respiratoria que había sido contagiada por humanos. Ya. Era un caso de influenza que se contagió de humano a un animal. Así que esto se llama una antropozoonosis. Cuando pasa enfermedades que se transmiten de los humanos a los animales, es antropozoonosis. Y de los animales a los humanos, eso se llama zoonosis. Por ejemplo, la rariga. En este caso es de humano a animal, así que es una antropozoonosis. Hay ciertas enfermedades en ciertas mascotas que nosotros le podemos pegar o contagiar, infectar a nuestras mascotas. Por eso es súper importante que lleven sus mascotas al veterinario. Si es una mascota especial o diferente a un perrón o un gato, una mascota no tradicional o exótico, pregúntenle a su veterinario cuáles son las enfermedades que potencialmente ellos nos pueden pegar nosotros o nosotros a ellos. En el caso del hurón, en la parte respiratoria, la influenza es una de esas enfermedades que nosotros le podemos transmitir. Y este fue el caso, en casa había una persona enferma y el huroncito se contagió de esto. Los dueños no hubieron decaído, estaba muy muy decaído, no comía, inapetente, desganado. Así que lo trajeron a consulta. En la consulta en sí, el hurón no tenía energía, estaba muy bajoneado, cero ánimo. Con suerte se movía un poquito, estaba con un poquito los ojitos con secreción, igual que la naricita. Así que se decidió que lo mejor para este caso era no hacer un tratamiento para la casa, sino que dejarlo en hospitalización. Ya los dueños entendieron súper bien esto y dijeron que quede en hospitalización hasta que esté en unas buenas condiciones para que se pueda ir a la casa ya comiendo y de buen ánimo. El trabajo que se hace en hospitalización es un trabajo mucho más completo, se ahorran muchos más días de tratamiento cuando los dueños dejan pacientes en hospitalización, porque nosotros vamos full terapia, hacemos cosas que en casa no se pueden hacer. Además que los medicamentos los administramos de otra forma, en casa solamente se puede dar la indicación de vía oral, porque si no está comiendo o si está con vómito, no se puede. En cambio nosotros en hospitalización manejamos más vías de administración, inyectable endovenosa, cutánea, intramuscular, también vía oral, enteral, parenteral, muchas otras vías. Una de nuestros trabajos que hicimos acá, que resultó súper bien en el urón, hasta que se mejoró, de ahí ya no quería tanto, era el tema de las nebulizaciones. Se vaporiza un líquido, el cual viene con medicamentos, así que tenemos la vía respiratoria, también como vía de administración de medicamentos. Así que le colocamos un medicamento especial en una solución líquida, se vaporizó nuestro nebulizador y cada vez que el urón inspiraba estaba recibiendo tratamiento directamente en la vía respiratoria, hacía una sanación interna, llegaba directamente a donde tiene que llegar, y de manera rápida, no a través de la sangre y directamente a la parte respiratoria. Aparte que se le proporcionaba oxígeno, que igual le ayuda, y la hidratación de las vías aéreas igual es súper importante, así que la nebulización anda súper bien en todo esto. Después de la nebulización, lo indicado era que primero se nebulizara, se limpiaran bien todas las secreciones y después se empezara a ofrecer comida. Porque hay veces que los pacientes respiratorios no quieren comer porque no lo satean en la comida, no la reconocen como comida. Así que después de la nebulización, tienen como sus vías aéreas un poco más despejadas, ya que está con el medicamento, pasó el oxígeno y como que limpió todo esto. Así que es más fácil, son más perceptivos a lo que es la comida y el alimento. Y se le empieza a dar alimentación. De primero le tuvimos que dar un poco de alimentación forzada, pero con el paso del tiempo ya fue mejorando y ya quería morder la jeringa y eso habla muy bien del tratamiento en sí, fue un tratamiento intensivo el que se dio. Así que ahora los voy a dejar con un resumen desde que llegó hasta que está listo para para el alta. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Alcántara. En Parque Alcántara, dirección Barros Arana 03805. Usted cuando va, digamos, camino viejo a cajones, se encuentra automáticamente con el... Oye, esta clínica tiene la capacidad de poder atender a esas mascotitas y dejarlas hospitalizadas si es necesario, darles un tratamiento como corresponde, estudiar las mascotitas, ver cuál es el problema que tienen. No es cosa que simplemente den una gotita y para la casa, no es como el paracetamón y para la casa. Nosotros hacemos un tratamiento integral de la mascota, ya sea tradicional o no tradicional. Tenemos la colega que se está especializando en consulta de tradicional y no tradicional y aparte se necesita hospitalización, ahí mismo tenemos hospital. Se necesita cirugía, yo los opero, no hay ningún problema. Yo opero tradicional y no tradicional, aliens, no sé, lo que quieran que me llegue. Se opera yo. Puedes ir también, se operamos. Vamos a ver. Oye, me voy a un punto personal, las palomas son mascotas no tradicionales. Sí. Aves entran en lo que es exóticos o no tradicional. Y los conejos igual. Pero entra todo en lo que es la medicina de pequeños animales. Es todo del mismo grupo. Esta es la parte complicada y difícil de ser veterinario, que tú tienes que ser casi experto de muchas especies que son totalmente diferentes. Por ejemplo, nos va a comparar una vaca que tiene el estómago dividido en varias secciones. ¿Seis? Cuatro. ¿Cuatro? Sí. Algunos dicen que tienen cuatro estómagos, pero es como un estómago dividido en cuatro secciones que tienen funciones totalmente diferentes. Las aves que tienen, aparte del pulmón, tienen sacos aéreos que pueden ventilar mucho mejor que un mamífero. Los reptiles, un mundo de diferencia. Es muy complicado ser veterinario. Hay que estudiar toda la vida. Es una carrera muy linda. Si la quieren estudiar, adelante. Pero nunca van a terminar de estudiar. Lo cual indica que es muy bueno porque el cerebro es un músculo que tiene que estarse ejercitando constantemente. Sí. Oye, la gente que quiera tomar su mascotita y llevarla hasta allá, hasta la consulta que queda ubicada en la salida norte de Temuco. Tienen que tener mucha paciencia porque estamos lejos de la civilización. Es un lugar muy tranquilo de paz y de sanación. El ideal es que nosotros funcionemos con reserva de horas. Ya. Así que tienen que llamar al 240 1207 o a través de la página que va a aparecer aquí. estetotoquirurgico.cl Ya está. Oye, Hardy, bueno, éxito a vos. Muchas gracias. ¿Con quién nos vas a sorprender ya la próxima semana? Es un caso de una fractura de fémur. ¿Ya? Sí, una fractura de fémur que se hace una cirugía de mínima invasión. ¿Pero de quién? De un paciente felino. De un gatito. Sí. Guau. Y lo pararon ahí. ¿Se le pone yeso? No. El yeso es básicamente cuando tú tienes una luxación o algo leve o una fisura del hueso pero no. Está totalmente fracturado. Este está fracturado. Sí. ¿Lo atropellaron? No, no sé. Sí, parece que lo atropellaron. Pero el hueso en vez de estar así está así. Ah. Es muy complicada el tema de la reparación quirúrgica. Ya. Nosotros ya la hacemos con cirugía de mínima invasión aprovechando la tecnología que tenemos. Pero ese caso lo vamos a ver la próxima semana. Bien. Muy bien. ¿Cómo se reduce en vivo? Don Hardy Rosas. Hardy Rosas. Gracias por haber estado junto a nosotros. La verdad es que es bastante interesante. El huracito. ¿Le saluda a Tito? Sí. El bambino. Nosotros nos vamos a una pequeña tanda comercial y volvemos enseguida. Y volvemos enseguida. Y volvemos enseguida. Y volvemos enseguida.